Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. ¿Nace la idea del Grupo Six? ¿Nació aquí en Villahermosa o de otro lugar? Bueno, la verdad el Grupo Six, si te digo hasta te vas a reír, porque la cuestión fue, hace años nosotros hicimos una guerrilla entre varios compañeros, hicimos el grupo pero no teníamos nombre, estábamos por una empresa cervecera y nos invitaron a tocar un carnaval pero no teníamos nombre. Mandan un anunciador de la cervecera y me preguntan, no teníamos nada, estaba yo arreglando el bombo de la batería, cuando me hizo una pregunta y lo único que le contesté fue Six y el señor vino y dijo, pero con ustedes queda el Grupo Six y ahí se quedó el grupo Six. ¿Y ya no lo decidieron cambiar? Ya no, ya toda la gente dijo que el Grupo Six, sí, sí, aquí estamos para servirle, Grupo Six. ¿Ya cuantos años de carrera de artista y cuantos años de ya en este ambiente musical? Bueno, con el Grupo Six ya tenemos 22 años, 22 años tiene el Grupo Six, hay caritas nuevas, hay caritas ya que está atado conmigo casi toda la vida, gente joven, la sangre nueva y aquí estamos. ¿Cuántos temas va a traer esta producción discográfica? Este que va a salir ahorita son seis temas que van a traer nada más, seis temas trae este disco, es un promocional que estamos aventando y esperamos contar con, vamos a empezar a grabar otro con unas canciones inéditas que ya nos las mandaron, ya empezamos a enseñar después de este jueves que viene, porque es el Día del Músico y todos se van a divertir. Por acá que nos pueden comentar de Grupo Six, cómo se sienten de pertenecer a una gran agrupación. La verdad es un orgullo, un orgullo muy grande estar a tu Grupo Six, ya casi 16 años con el grupo, muy contentos de seguir ahí, es una familia esto y la verdad es muy alegre de pertenecer a este grupo. Yo soy de los nuevos integrantes, igual estamos ingresando al ambiente musical, muy bonito el ambiente, pues ahí estamos adaptándonos, pues oportunamente nos quedamos y vamos a seguir dando lo que es la música, a divertir a la gente y nuestra energía musical. Pues exactamente llevo casi como dos años y medio y realmente me siento orgulloso de hacer algo de las cosas que más me gusta hacer y me siento satisfactoriamente agradecido. Por acá también tenemos Voces de Experiencia. Muchas gracias. Yo tengo ya casi 10 años con el grupo, con Oscar, me tocó trabajar desde que estaban muy bien jovencitos con otros grupos. Así que sí, tenemos ya muchos años de experiencia en la música y pues ahí que hay gente todavía dando lo de nosotros hasta que el Señor nos preste vida a hacerlo con muchísimo gusto, contento siempre para toda la gente. Yo tengo apenas un año que acabo de ingresar, pero me gusta mucho porque la verdad todos son muy talentosos, la verdad muy buenas músicas. Yo tengo un gusto, llevo un año y quiero dar más. Yo también tengo un año de haber ingresado a la agrupación Grupo Six y le doy las gracias a mis compañeros por haberme invitado de todo el saxofón y pues ya íbamos a echarle ganas para llevarle lo mejor de lo mejor del Grupo Six a todo el público maravilloso que ve toda esta publicidad y le mandamos un saludote. Agradecerle a la gente, darle gracias a ellos por el apoyo que nos han brindado, sobre todo a ustedes, a los medios de discusión, a la radio, a la tele, el agradecimiento también a unos compañeros de nosotros que en realidad los apreciamos mucho, a Jaira de León, a su esposo Javier de León, no porque apeste, sino que ruge, de León. Le damos gracias a ellos por habernos apoyado en muchas ocasiones, ya saben como decimos todos, la música viva siempre es mejor. ¿Ha sido fácil llegar hasta donde está el día de hoy? Bueno, siempre ha habido tropiezos, siempre ha habido, o sea, cambios sobre todo, sobre todo ahorita como está tratando la situación, la situación está muy dura, y pues la verdad somos gente que nosotros sabemos esperar, perseverar, y aquí estamos entre tropiezos y todo lo que tú quieras, aquí seguimos. Mucha de la gente que teníamos notas anteriormente, no se cambiaron, no se fueron por problemas o algo con el grupo, uno se entregaron a Dios, por lo menos a Adán Sánchez, él se entregó a Dios, el padre Rufo Ventura, que es el tío de Fegi, él también se entregó a Dios, y así por lo consiguiente, la gente no se ha ido por problemas, por otro problema. Ah, vaya, el señor Antonio que cantaba conmigo, Antonio Padilla, fue el cantante de nosotros, él se decidió a agarrar su camino, él por su propio pie, y se le decía lo mejor, ya, y adelante, pero todo bien gracias a Dios, ya ha sido un poquito difícil, pero ahí seguimos en la lucha. Sí, por acá vemos de las caras nuevas, el tan mencionado, Fegi, ¿cómo te sientes de pertenecer en esta agrupación? ¿Cómo surge la invitación para formar parte del grupo CIC? Pues, anteriormente, yo estaba en un grupo que nos dedicábamos a cantar en los eventos, en fiestas, en 15 años, en bodas, y tuve la fortuna de que un amigo que tenemos en común, que se llama, bueno, le decimos Rojo, entonces, él me escucha cantar, él me pide mi número a mí, se lo da a Oscar, y Oscar me habla, y que en el momento en el que me hace la invitación, yo dije, este es el momento, o el momento exacto de dar mi paso un poquito más arriba. Pero realmente me siento orgulloso, porque el grupo CIC siempre ha sido una excelente familia. Actualmente, ¿dónde se van a estar presentando? ¿Próximas fechas? Bueno, próximas fechas que tenemos, creo que Zapata, Balancán y La Libertad Chihuahua. La Libertad Chihuahua está presente y bailando con el grupo CIC. Así es, vamos a bailar con el grupo CIC. ¿Y el material más nuevecito que tengan? ¿El sencillo más recién? Yo creo que ese nos lo dan la semana que viene, la próxima semana. ¿Qué tema? Bueno, ahí grabamos en este disco nuevo, grabamos unos temas que lo grabamos en los discos anteriores. O sea, ya los modificaciones y el cambio de voz de fe y ese rollo. Por lo menos tenemos ahí la chinchulina, que nosotros le decimos la chinchulina, pero la negra le pone. Tequila Bumbum, Bailantero Parrandero, Que Me Digan Loco y La Chica Bomba. Tenemos la otra también que es Que Me Digan Loco, que es una tropica romántica, que también le hicimos el cambio de la voz. ¿Redes sociales para contactarlos, para que el público esté presente de las actividades del grupo CIC? Bueno, nosotros por el Facebook, el que ahora presionan, es el grupo CIC, grupo CIC Villahermosa, ahí nos pueden contactar. El teléfono es 9931-77-1050. 100% Choco. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista. Y recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Y estuvimos con Grupo CIC. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.